Estaba ensayada la jugada... Estaba muy ensayada, llevamos todo el año preparando, se llama la jugada ganadora y ya está, ha servido por lo menos tanto entrenamiento en la jugada. Tiene que ser el sumo, ¿no? Además para un tirador con buenos personajes como tú, que llegue a esta jugada... Impresionante, verdad. Un partido muy igualado, ellos parece que al principio habían salido un poquito, un 2-9, partido igualado, lo habéis sabido llevar al ritmo, ¿no habéis jugado vuestro ritmo tampoco? No, no, hemos jugado a su ritmo, pero al final pues un poco de suerte, y entrenamiento y ya está, y hemos ganado. ¿Y para ti qué significa el triple, la victoria? Pues para mí me alegro mucho, significa mucho, pero el nuevo entrado en playoff, la verdad, me... Si hubiésemos ganado este partido y entramos en playoff, hubiese sido lo mejor de mi vida, pero bueno, otra temporada más. ¿Os ha penalizado mucho quizás el comienzo tan irregular de la temporada? Sí, los 5 partidos que perdimos, creo, seguidos, fue... no sé qué pasaba. No estaban también los roles definidos en el equipo, y... nada. Bueno, en cualquier caso feliz, ¿no, Pablo? Feliz, feliz, estoy súper contento, nada más. Venga, muchas gracias. Nada.